Música 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 Que onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos una vez más a Conan Room este juego RPG de bucle pues prácticamente es un bucle y si me ha estado descamando un poquito como vieron en el primer video no tengo ni idea a donde nos va a llevar este juego, como diario nos voy a terminar bucle, no tengo ni la mejor idea pero pues voy a seguir, tarde o temprano debo llegar a un final lo que se de este juego es que tiene 3 finales y la guía que conseguí es ahí más o menos así que vamos a seguir donde vamos cargar ok aquí nos quedamos por favor no quiero ruidos tengo mis audífonos puestos la foto no se ve si yo hubiera estado junto a él seguiría vivo de que me confunde este cuaderno lo escribe la pareja de este chico que creo que es un chico de hecho por la guía no hay spoiler o es él de alguna manera encerrado en su propio bucle de culpabilidad así que no estoy muy segura que onda aquí y por cierto que anda con ese insecto que anda volando por acá ya vieron ese insecto volando ahí solo las veíamos este en donde nos están conectados los bucles no entiendo por qué ahora ya se ve me da miedo mi hijo tengo miedo no sé pero me da cosa como que me quiero quitar los audífonos me los voy a dejar un poquito soy pinche cobarde ya lo sé tengo miedo mijos ay ya salieron más insectos se está pudriendo acá las cajas en caso de que el chingados mouse está pasando ¿por qué ya no puedo entrar al bucle? ¿qué pedo? ¿qué está pasando aquí papu? no tengo ni la menor idea no tengo ni la menor idea ¿qué pasa? sigue diciendo lo mismo a ver la foto la foto sigue igual ¿qué pasa aquí? ¡ay! por dios este juego me está en serio dando escalofríos ven las pinturas están como chorriadas Mi virga Me estoy perturbando Perdonen, voy a prender mi ventilador Porque hace calor Espero que no les moleste el sonido de fondo Pero es que no aguanta, hace mucho calor A ver ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? Ahora sí, ya me dejó No tengo ni idea de qué estoy haciendo Como que ya me da miedo salir Tengo que salir Bien, ¿ahora qué dice el cuaderno? Pero no hay forma de regresar al pasado Bueno, creo que eso es bastante obvio ¿Y si va la foto? A ver si no pasa nada Me da miedo salir Pero tengo que salir A ver si no ha cambiado nada Nuevamente El de este juego está tan raro Que de alguna manera quiero seguir Quería seguir amándolo Y estar con él Bueno, ese él nos comprueba Que su pareja sí es un chico A huevos un juego ya hoy ¡Qué pedo! Pero aparte de que dice él Esa mayúscula de él Me está empezando a perturbar Bastante Cuando usas las mayúsculas No puede ser nada bueno Ya vieron El chorrimiento de las De los cuadros Es cada vez más largo ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué siento que Que esta siguiente vez Va a estar perturbado? No lo perdonaré ¿A quién me vas a perdonar? O sea, que per... ¿Qué está pasando aquí? Querido novio muerto, por favor No rencores No tengo ni la medida ¿Qué chingados te pasó, mijo? ¡Ey! ¡Ey! Perdonen ¿Ya vieron? ¿Qué es estas cosas? Y ahí está el 100 pies Otra vez ahí arriba Y hay cada vez más insectos aquí Esto no puede ser normal, ¿verdad? Pero en general cuando hay insectos Creo que estamos tratando Con algún catar Viendo esta cosa No creo que me anime A hacer los otros finales No sé En primer lugar ¿Qué final vaya a lograr? Pero creo que me voy a quitar Los pinches audífonos Ok Ok, me he quitado Los audífonos Pero lo voy a subir Un poco más Por si acaso Sí, soy una cobarde Perdonen No quiero escuchar Gritos raros ¡El gatito! ¡Hola, mi niño! Eres mi única felicidad Aquí, ¿verdad? Aquí Catito hermoso Perdóname por no protegerte El anterior dice No lo perdonaré Ahora dice este Perdóname por no protegerte Eso suena como autorreproche ¿Será que este bucle Realmente son los pensamientos Del protagonista Al que estoy usando Y se siente culpable Por haber perdido a su novio? ¡Gatito! ¡Tengo miedo de salir! ¡Tengo miedo! ¡Pero tengo que salir, wey! ¡Tengo que salir, wey! ¡Gatito! No ha cambiado nada Aquí vamos de nuevo ¡Su puta madre! ¡Está viendo a gente muerta! ¡Juro que vi A un hombre aquí! Y ya vieron los cuadros Ahora en esta habitación Están chorreando Y antes no estaban Perdóname Bueno, al menos No están en mayúsculas ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué está parpadeando todo? ¿Qué? 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 ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Eso es a la luz! ¡Chiga madre! ¡Eso es a la luz! ¡Te lo ruego! ¡Cambió! ¡Te perdono ya! ¡Pero sácame de aquí! ¡No sabía de sonidos naros! ¡Qué bueno que me quitan su audibonos! ¡Que no ella estuviera gritando! ¿Qué pasa, güey? ¡Ahora sí! ¡Ya me perturbe! ¡No te perdonaré! ¿Ese de atrás era la pareja? ¿Ya me mató? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y? ¿Terminó el novio llevándose a su pareja? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa el final es que sí? Estoy bastante sacada de onda ¿Me chingo? No puedo quitar los créditos Hay a veces que pasan cosas al final Esperamos Estas son fotos de ellos dos, ¿no? Ah, pues sí Su pareja era un chico de conciencia Sustos que dan gusto Porque un juego ya oía Repetí y no lo sabía El chavo me sigue ¿Qué puedo hacer? Entonces, el novio era un pintor Por lo que se ve en la otra imagen Por eso tenía tantos cuadros Un momento de silencio Gracias por jugar Y entonces, ¿qué final saqué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora No me dice qué final fue En la guía que conseguí Me dicen que hay tres El final A, B y C No sé si el final que saqué Fue el C En el C dice que es un final por defecto Después de seguir los bucles normalmente Entonces, tal vez sea el final C Lo que saqué Entonces Para sacar el final A Dice Cuando La carta diga Perdóname por no protegerte Salir de la habitación Interactúa con el teléfono tres veces Luego regresa a la habitación Interactúa con la fotografía Continúa los bucles normalmente Y conseguir ese final Entonces, empezaré todo de nuevo Para ver si puedo sacar otro final Ok, final de san Nos chingaron Por lo que entendí De lo que dijeron en japonés Como un noticiero De que hubo un suicidio Y creo que culparon a la pareja Pero al final cuando se reveló Que era un suicidio Pues ya lo dejaron libre, ¿no? Y que las investigaciones continúan Aún así A mi pareja le encantaba dibujar Entonces dice Al final A Cuando la carta diga Perdóname por no protegerte Entonces supongo que ahí es donde Debo de salir de la habitación Interactuar con el teléfono tres veces Etcétera, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Es un accidente muy triste ¿Puedo hacer un buen nombre? ¿Qué es lo que le pude? No sé No sé Pero... ¿Es un trabajo? ¿No? 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 Ah... Gracias ¿No? 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 Entonces, vamos a apurarnos a hacer eso. Cuando la carta diga, perdóname por no protegerte. Sus mundos y su existencia me atraparon. Es decirme que esto no puede correr. Pero al menos ya no me voy a detener a investigar. Yo trabajaba desde temprano hasta el anochecer. Ok. Él me esperaba en casa como si fuera un gatito. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con un gato. Con el gato que luego me aparece. Hasta ahí va todo bien. Hola, Minnie, no. Ya empezó a oscurecer todo. A él le había ocurrido algo terrible en casa. Ojalá. Ojalá. No. Ojalá. Algo. No. Buenas noches. Ahora attempt también. Tiene. Un tipo lo mató Y salió corriendo Ah, entonces no fue suicidio Me estoy confundiendo Realmente sí fue un homicidio Amor mío Ahí andas Por favor no me lleves contigo Todavía tengo mucho Loca vivir En ese momento Yo estaba en el trabajo O sea, alguien entró Mató a su novio y él estaba Chambiando Tendré que contestar el teléfono Vamos a contestar el teléfono Esa respiración da miedo No quiero nada, gracias A ver si ahora sí me deja No podía creer que él estaba muerto ¿En serio? ¿Hasta que conteste el teléfono me deja? Esa risita no me gusta ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Madre! ¡Vámonos! Ay, 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 qué pedo, qué pedo Ay, ya está bien oscuro No veo Ya veo No quería creerlo No, pues ni yo Pero está bien oscuro Ya no veo ni madres Eso es de la luz No puedo salir ¡No puedo salir! ¡Madre! Sin serio Ah, sangre Esta ya había pasado, ¿verdad? ¿Será la escena del crimen? De cuando lo mataron Ay, Dios, qué cruel Ahora sí ya me dejarán Si yo no hubiera Si yo hubiera estado junto a él Seguiría vivo Todavía no ha salido el de Perdóname por no protegerte Otra vez ¡Madre! Veamos la fotografía Creo que se me faltó, ¿no? Ver la fotografía A ver, ahora sí, sí puedo Pero no hay forma De regresar al pasado No, eso es obvio Quería seguir amándolo Y estar con él No lo perdonaré Ok, todavía no dice Perdóname por no protegerte Tiene que ser así Perdóname por no protegerte Me pregunto si se culpó tanto a sí mismo que termina Aceptando la muerte Perdóname por no protegerte Ahora sí Entonces para sacar el final Dice cuando la carta diga Perdóname por no protegerte Al salir de la habitación Interactúa con el teléfono tres veces Luego regresa a la habitación E interactúa con la fotografía Continúa los bucles normalmente Y conseguirás el final Entonces tengo que ir al teléfono Tres veces Ok Aquí vamos Tres veces Ahí va la tercera Regresa a la habitación Interactúa con la fotografía La fotografía Se ve normal Aguante No he esperado a esto Qué susto me llevé Ahora Oh, cosa diferente ¿Llora? ¿Me puedo mover? Ah, caray Ya no me dice la guía Qué hacer después de esto No fui con el chico No fui con el chico Ah, ¿se vivían juntos? ¿Por qué una cama más? Si no Si no Claro O hasta que escuchamos la voz de su pareja Gracias ¿Qué pasa? Regresamos aquí Ok, luego me dice Continúan los bucles normalmente Ok, entonces regresamos a los bucles Ya vieron lo que está ahí Es una cuerda, ¿no? Esto no estaba antes Ah, caray Está bien si no me perdonas Ya no puedo salir ¿Qué pedo? ¿Quieren que me haga la autosiviración o qué? Quiero enamorarme de ti una vez más ¿Me está diciendo que me dé cuello? No quiero un mundo en el que no estás Si tú lo deseas iré allí con gusto Ah, no No, ya no puedo manejar el mono Ya no No ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Oh, qué sonido Ay, diablo Se ahorcó Se suicidó Se explotan Se suicidó Se hizo la automunición Entonces el final la Entonces si de alguna manera este bucle Yo lo veo como las emociones de culpabilidad del protagonista Y en el primer final que sacamos Apareció creo que el fantasma de su novio Y pues supongo que pues Murió, ¿no? Y ya se fue con él Y ahora en este Vimos un poquito más sobre el novio Supongo que el día De cómo fue el día en que murió, ¿no? Y luego pues el prota terminó dándose cuello Porque no puede Pues no puede aceptar que perdió a su pareja Ok, ya entiendo mejor la situación Entonces ahora me falta el final B Ya saqué dos Y el final B dice igual que el final A Pero cuando finaliza el evento Recuerda en blanco y negro Y retomas al escenario normal Debes interactuar alrededor de seis veces con la puerta de la izquierda Saliendo de la habitación Entrarás en la cocina Leerás la carta y tomarás el cuchillo Luego saldrás de la cocina Y volverás a la habitación Para interactuar con la fotografía y la carta Terminando de leer de la cintura Y conseguir el final B Uy, haz más movimientos para sacar el final B Entonces el final B lo vamos a dejar Para el siguiente video Que yo creo que ya sería el último de este juego Y ya buscaré Que otro juego RPG traerles Pero bueno Estoy quitando el lado del terror De esos ruidos y todo eso Si ponemos mucha atención a la historia Si es triste Porque se nota que el prota amaba mucho a su pareja Que lo hayan matado cuando él estaba trabajando Es inevitable sentirse culpable Digo, hasta el punto en que se mató Eso es amor Me voy a hacer la automolición Ahorita La triste historia Ok, entonces la vamos a dejar hasta aquí Ya en el último video Intentaré sacar el final B Entonces ya me voy despidiendo Cachorritas y cachorritas Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane Adiós Adiós Adiós